Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Continuamos acompañando al Maestro al finalizar ya este día viernes y lo vemos precisamente con el tema de la sanación de este sordo mudo. Precisamente Jesús al apartarlo, al llevarlo consigo, le abre el oído, pero también, como dice el texto, le suelta la lengua. ¿Por qué? Porque él pudo escuchar palabra de Dios y colocar en su boca el testimonio. A lo mejor hoy día nosotros también nos hacemos los sordos y nos cuesta testimoniar, creemos, cierto, que Dios no ha hecho nada grande en nuestra vida, pero también con las pequeñas cosas o con las cosas que Dios hace en nosotros, podemos, cierto, testimoniar su presencia en el mundo. Pidamos al Señor entonces que nos abra los oídos para escuchar bien su palabra y sobre todo abra nuestra boca para poder decir también palabra de Dios y testimonio de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Amén. Amén.